¿Qué pasa con la policía? Y el ladrón poco a poco fue devolviendo el celular, el portamonedas, pero la queja era que no llegaba la policía, ¿verdad? Y en ese momento, pero ya llegó el coronel y pudimos resolver, gracias a Dios, todo este inconveniente. Fue a las siete y media a ocho de la mañana. Eso es una persona, un peligrese, que tiene problemas, sea mentales o lo que sea, entró como en forma de que iba a rezar, vio un celular, lo vio una cartera y se la llevó. Ya se sabe quién fue, ya él está devolviendo. Pero, ¿te ves? Entonces las cosas deben ser claras, porque no podemos decir lo que no es. Ahorita, cuando hay una desinformación así, gente que está acostumbrada a venir aquí al santuario, no van a venir. Van a decir, ah, pero a la iglesia no se puede ir. Entonces las cosas, hay que hablar claras como son, para que el pueblo de Moca sabe qué es la realidad, qué fue lo que pasó. Amén.